Arrancó la campaña de Ramiro Hernández García, candidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara en la Plaza Liberación. Acompañado por el presidente de la ciudad del PRI, Pedro Joaquín Goldwell, y el candidato a gobernador, Aristóteles Sandoval, Ramiro invitó a los ciudadanos a sumarse a su campaña y prometió mejorar el transporte público de la ciudad y brindarle mejor seguridad a los tapatíos. Aristóteles señaló que los días del pan en el gobierno están contados. Confió en que ganará la elección, según dijo, para rescatar a Jalisco de 17 años de malos gobiernos. Aseguró que le pedirá a Enrique Peña Nieto que expropie el Bosque de la Primavera para tener un mayor número de áreas protegidas. Enrique Peña Nieto. ¡Gracias! ¡Gracias!